Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Señor Hernando, bien sabe usted que el señor Manuel Fraga no es santo de mi devoción. Fue, de hecho, ministro de una dictadura y participó en consejos de ministros que firmaron sentencias de muerte y a pesar de lo cual el señor Fraga Iribarne tenía un talento intelectual del que usted carece y no se tiene usted por qué enfadar porque su talento era notable. Usted me ha dicho que nunca seré presidente del gobierno. A mí me gustaría decirle algo más positivo. Me gustaría decirle que usted nunca irá a la cárcel, pero a la vista de los precedentes en su partido no se lo puedo prometer. Gracias, señorías, por su atención. Habla de usted de espíritu de concordia. Hombre, concordia, concordia. En su discurso no hemos visto, señor Hernando. Es más, creo que usted demuestra que ustedes no tienen medida. ¿A usted le parece normal mentar la memoria de Ignacio Echeverría en la réplica a una moción de censura? ¿A usted le parece normal eso? Un poco de dignidad democrática. Señor Hernando, ustedes no tienen medida. Les dije ayer que su partido viene de muchos sitios. Entre otras cosas, les recordé una cosa que a ustedes les molesta o a lo mejor no. A lo mejor están orgullosos que su partido lo fundaron siete jerarcas de la dictadura. Eso no les impide que ustedes hayan podido llegar a la democracia y aceptar las reglas del juego. Pero permítanme que como demócrata español les diga que a lo mejor para criticar a Margarita Nelken ustedes se tienen que limpiar la boca, señorías. ¿Ha dicho usted algo que me ha llamado la atención para alguien que se supone que tiene responsabilidades de Estado? Yo respeto que usted admire mucho al señor Amancio Ortega, pero mire usted, en un país moderno, si usted tiene un cáncer y se lo tienen que operar, yo le deseo, señor Hernando, que se ocupe de usted la sanidad pública, no la generosidad de un millonario, algunas de cuyas empresas han sido investigadas por no pagar impuestos. A mí me parece bien que los millonarios sean donaciones clandestinas. Señorías, señorías, le ruego a todos que guarden silencio. Gracias por su ruego, señora presidenta. Señorías, está bien que los millonarios hagan donaciones, sobre todo que en lugar de hacer donaciones clandestinas a su partido, hagan donaciones para asuntos más loables. Pero a mí, perdónenme, lo que me preocupa fundamentalmente de los millonarios no es tanto las donaciones que hagan, que me parecen bien, ya le digo. Eso sí, me gustaría que sean los decisores públicos que tienen legitimidad democrática, los que decidan para dónde va la donación. Pero lo que me preocupa de verdad es que paguen impuestos, porque un problema fundamental de las democracias no es a dónde donan dinero sino los millonarios, sino si los millonarios pagan impuestos y no tienen filiales en paraísos fiscales, cumplen las normativas laborales y cumplen la ley. Señorías, les dije ayer, les rogaría que me permitieran continuar, señorías. Nosotros no hemos interrumpido a su portavoz y miren ustedes que a su portavoz le encantaría. Les dije ayer que con esta moción de censura juzgábamos una época y su actitud y su tono revela que algo de razón debíamos de tener. Les decía que Suárez seguramente pasó a la historia como el presidente de la transición, que Felipe González, a pesar de los pasares, pasó a la historia como el presidente de la modernización, que Aznar pasó a la historia como el presidente de la mentira, la guerra y el pelotazo y que Zapatero, a pesar de los notables avances civiles, pasó a la historia como el presidente de la crisis. Hoy creo que podemos afirmar una cosa que comparte la inmensa mayoría de los españoles y es que el señor Mariano Rajoy va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción, señorías. Señorías, esta moción de censura ha ido muy bien y eso se revela en lo errático de su táctica. Primero dijo el presidente Mariano Rajoy que él no iba a replicar a nadie y básicamente dieron ustedes a entender que no iban a tomar la palabra en esta moción de censura. Después se produce la moción de censura de la señora Cristina Cifuentes, que le va muy mal y ustedes cambian rápidamente de estrategia. El plan era, y lo vimos todos ayer porque estaba la señora Sae de Santa María tomando notas, que a nuestra portavoz Irene Montero le respondiera la señora Sae de Santa María. Pero no, pero no. Algo tuvo que ocurrir en su intervención para que el presidente del gobierno... Señorías, un segundo, señor Iglesias. Señorías, le ruego por favor silencio a todos. Algo tuvo que ocurrir con la intervención de nuestra portavoz para que el señor Rajoy decidiera tomar la palabra él mismo. Y salió con un papel que era evidente, que estaba escrito previamente y que estaba previsto para mí. Y luego tuvo ciertas dificultades en el debate... Señorías, señorías, será la última vez que lo diga. Llamaré al orden a sus señorías uno por uno. No lo voy a decir ni una vez más. Llevamos ya más de once horas de este debate. Y les puedo recordar que la media última hora no va a ser distinta al resto. Así que, por favor, señorías, guarden silencio. Y si alguno no lo quiere hacer, que salga del hemiciclo. Continúe, señor Iglesias. Muchas gracias, señora presidenta. Y el caso es que estuvo muy bien que usted tomara la palabra y se lo agradezco. Creo que cuando a un presidente le presentan una moción de censura, tiene la obligación de dar la cara. Y eso habla bien de usted, señor Rajoy. Había algunos que pensaban cómo puede ser que el señor Rajoy sea tan dicharachero en casa de Bertín Osborne o se vaya a la final de la Champions y le presenten una moción de censura y no salga para intervenir. Usted acalló esas críticas y eso habla bien de usted. Es verdad que en el final del debate, y la señora presidenta, la que admiro mucho, eso me va a permitir una pequeña crítica, tuvo usted una ayudita por parte del árbitro para terminarlo cuando se suponía que nosotros seguíamos teniendo turno de réplica y que de alguna manera a usted le ayudaron un poco. Pero, con todo, yo le agradezco que tomara usted la palabra en el debate. Lo que no entiendo muy bien, sobre todo porque da una imagen extraña de usted, señor Rajoy, es que después no vuelva, por respeto al resto de los grupos parlamentarios y porque estamos hablando de la tercera moción de censura de la democracia. Cualquiera pensaría, y estoy observando que la pierna derecha se le mueve mucho, señor Rajoy, que estaba usted notablemente incómodo. Y la actitud de su grupo parlamentario, que parece que puede obligar a la presidenta del Congreso a llamarles al orden, sospecho que denota cierta incomodidad. Cálmense, una moción de censura es un mecanismo constitucional y se puede desarrollar y llevar a cabo, sin que nos tengan ustedes, que deleitar con sus interrupciones continuas. Y lo que escuchamos hoy, por parte del señor Hernando, es algo que creo que revela que ustedes efectivamente son la imagen del pasado. El estilo del señor Hernando, un estilo faltón, ultra, provocador, de extrema derecha, más propio de un tertuliano de 13TV que del portavoz del partido del Gobierno, revela que ustedes tienen muchas dificultades para entender que en España han cambiado algunas cosas y que la gente quiere sacudirse de encima ciertas formas rancias y arrogantes. Fíjense, el señor Hernando ha hablado, al principio he pensado que era con ironía. Ha dicho, somos un partido honrado, decente y honesto. No hacía falta sobreactuar tanto. Podría usted haber buscado otras virtudes. Permítame que le lea algunos ejemplos de honradez, decencia y honestidad. Vicente Martínez Pujalti, investigado por presuntos delitos de falsidad documental y cohecho por su actividad en la consultora Sirga Siglo XXI y que presuntamente facturó a empresarios del PP por trabajos inexistentes. Honrado, decente y honesto. Gustavo de Ariste, investigado por las comisiones percibidas por intermediarios en negocios en el extranjero. Honrado, decente y honesto. Pedro Gómez de la Serna es diputado del PP, investigado en la causa que sigue la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales. Honrado, decente y honesto. Ana Tomex, senadora del PP, investigada por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho. Honrado, decente y honesta. Rodrigo Rato, se le atribuyen ya 14 delitos en distintos procesos judiciales que pueden ser penados con varias décadas de cárcel. Honrado, decente y honesto. Cinco de los seis tesoreros que ha tenido el Partido Popular imputados. Rosendo Naserio, honrado, decente y honesto. Fue nombrado responsable de las finanzas del Partido Popular en 1987. Ángel Sanchís, honrado, decente y honesto. Tesorero del PP entre el 82 y el 87. Imputado por un delito de colaboración con Luis Bárcenas para blanquerar dinero. Álvaro Lapuerta, honrado, decente y honesto. Tesorero entre 1993 y 2008. Imputado por el juez Ruz por los papeles de Bárcenas. Luis Bárcenas, el hombre más honesto, decente y honrado que han tenido ustedes. Hasta mereció recibir un SMS del presidente del Gobierno. Carmen Navarro, tesorera en la actualidad. Ha sido imputada por falsedad documental. Quiere que les hablemos del Partido Popular de Madrid, del Partido Popular de Valencia. Les hablamos de otras comunidades autónomas como Murcia, como Galicia, como el PP de Baleares. Hablamos del señor Francisco Granados, del señor Ignacio González, del señor Ricardo Romero de Tejada. Señor Hernando, ustedes virtudes tendrán, pero la honradez, la decencia y la honestidad me temo que no mucho. Mire, ser honrado, ser decente y ser honesto es incompatible con mentir. Y ustedes, por desgracia, tampoco tienen la virtud de decir la verdad. La señora Cospedal, que sí nos acompaña, mintió sobre el sueldo de Bárcenas. Dijeron que Bárcenas dejó de trabajar en 2010. El partido pagó el IRPF y la Seguridad Social del estesorero entre 2011 y 2012. El estesorero siguió vinculado al partido con una relación laboral normal. Cospedal introdujo un nuevo concepto en el derecho laboral, toda una creación que se estudia en las facultades de derecho y en los departamentos del derecho del trabajo. La dejo de prestar servicios en 2010. Sencillamente, señora ministra, usted mintió y los mentirosos deberían dimitir. El exministro Soria, al que usted, señor Rajoy, nombró y que dimitió por su cuenta, mintió sobre sus vacaciones en Punta Cana. El juez sentenció que Soria no pagó su suite en Punta Cana y lo condenó a pagar las costas de la demanda que puso contra el director del diario Punto Es, don Ignacio Escolar. El señor Soria mintió sobre los papeles de Panamá. Dijo en rueda de prensa, no he tenido ninguna participación ni como socio ni como directivo o administrador en UK Lines. El señor Catalá mintió sobre su SMS al preso Ignacio González. Ojalá se cierren pronto todos los líos. Rezaba el mensaje de texto del ministro de Justicia. Negó que ese mensaje se refiriese a las investigaciones por su ático en Marbella y el desfalco del canal de Isabel II. Y dijo tratarse de una referencia a la situación general de España ante la ausencia de gobierno. Pero las propias grabaciones del EZO revelan que González preguntó a Cerezo si tenía alguna noticia de algo. Y el empresario le respondió, no, me encontré el otro día con Rafa, Cátala, y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando, macho. Ustedes no son honrados, decentes y honestos. Ustedes están parasitando las instituciones de nuestro país y sería una cuestión de salud democrática que ustedes se vayan de una vez, señorías. Señorías, nosotros tenemos una alternativa a ustedes. Tenemos una alternativa institucional que es la menos complicada. Es básicamente no robar y no utilizar las instituciones para fines de partido, sino para los fines que prevé la ley. Tenemos una alternativa de país, una alternativa de país plurinacional, porque ustedes son los que están rompiendo la convivencia y el diálogo entre los ciudadanos. Y también tenemos una alternativa económica ante sus fracasos, señorías. Y además tenemos un aval, porque ustedes durante algún tiempo podían decir que nosotros no teníamos experiencia de gobierno. Tenemos experiencia de gobierno. Más de siete millones de ciudadanos lo conocen. No solamente no somos corruptos como ustedes, no solamente no somos mentirosos como ustedes. Además, sabemos gobernar mejor que ustedes, señorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!